creo que me gusta esta muy bonito su frijol le compre la otra semana muy bonito gracias bueno nuevamente otro domingo mas de compra de pedidos asi que paisanos pues ya saben hagan sus pedidos ahi estan el lote patrón para la tole, para el esquite ah los manguitos que bonitos maduros del asno de tonalapa todos si se ven bonitos muchas gracias cuanta esta la bolsita a 10 aqui esta es en 60 cuando se acaba la temporada? se acaba hasta mayo hasta mayo hasta mayo ahorita vamos a checar mi lista a ver si muchas gracias bueno los jumelitos pensé que ya no habia algunos mangos son de otros lados paisanos y otros mangos son de de aqui de tonalapa del rio estos son de aqui cerca pues han de saber recuerden que pueden pedir todo esto que ven tembidecha gracias gracias pamate amarillo manche vamos a comprar pensanos ahorita nos informamos esta abundando mucho los pollo criollo con huevo cuantos vale? cuantos vale? 30 hay una mitad era y hay enteros en calditos para noles cuantos? dos y uno 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 preparame uno esta? yo se me llevo uno pesa para la mamá los pechos también no con eso cacahuasca va a llevar con agua chiles de agua y y que y no y y siempre estamos comprando los pedidos Gracias.